¡Qué obole! Mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Knockout City y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un gameplay de este juego que la verdad es de que no sé si esté totalmente olvidado, pero pues bueno, la verdad se ve que tiene, pues bueno, de alguna manera buena pinta sin embargo, pues bueno, la verdad es de que también se ve como si estuviera totalmente abandonado lo que es el juego ya que, pues bueno, te mete uno contra uno y los demás te meten ya sea bien o el resto de tu equipo te meten ya sea bien lo que es un bot bueno, en este caso lo que son bots, entonces, pues bueno, realmente sí está medio complicado porque, pues bueno, obviamente como sabemos, pues los bots así como que, digamos, no hacen divertido lo que es la situación vaya, ¿no? Entonces, entonces literal entonces bueno, literal vale, entonces literal, pues bueno, digamos que nada más estás jugando uno contra uno que en este caso sería, ¡ay! que en este caso sería yo y otro jugador que en este caso sería yo y otro jugador que también obviamente es player y los otros dos son bots entonces, sí está medio complicada la situación, ¿eh? la verdad es de que sí está medio complicado porque, pues bueno, ya sabemos que los bots así como que no lo hacen muy divertido que digamos así de que, pues aquí sí te puedes aventar el uno contra uno básicamente, confía básicamente puedes aventar el uno contra uno vale, perfecto vale, excelente vale, vamos por acá a ver, a ver, a ver necesito pelota, necesito pelota y allá el bot trae una vale, perfecto vale órale, perro vale, 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 vale vale, perfecto vale, venga, venga, vamos por ese lado órale, perro y órale, perro la pelota venga, vamos por esa pelota vale, perfecto ¿dónde está el compa ese, eh? ¿dónde está el compa que sí es jugador, eh? ¿dónde estás? ya te vi ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué fue eso? vale, perfecto vale, perfecto ahí está, eliminado ok, la agarramos muy bien órale ah, no me jodas güey, ¿es en serio? no, hombre qué falso confis pero qué falso fue esto compi vale, perfecto a ver, vengamos por acá de este lado a ver ahí están otros bots ahí están los otros dos bots el otro compi no sé dónde esté la neta el otro compi no sé dónde esté normalmente suele haber pelotas por acá pero pero pues no la verdad es que pues no a ver no los veo no encuentro a nadie y encima de todo no encuentro pelota a ver, vamos por acá que este compa trae pelota me andan apuntando, eh me andan apuntando uy, ahí está ahí está ahí está es mía, mía, mía no uy, se fue aparte de que me va un poco medio lagueado porque la computadora no sé de alguna manera como que no como que de alguna manera no soporta el juego o no sé qué pedo dame la pelota ajajajaja mira, ahí está el otro compa ahí está órale jup ah, no la agarré no la agarré uff vale, perfecto agarramos pelota órale que sí le di que sí le di crack que sí le di a ver que nada más no lo veo ahí estamos vale, perfecto vale, ¿dónde está este compa? mírenla, ya está ok hay que tener cuidado órale, perro ah, no mames órale ay, no qué falso si había si había agarrado si había apretado el botón había apretado el click para agarrar la pelota no, hombre, güey qué falso órale, perro ah toma no uy, ganamos uy, que sí ganamos genial genial son dos rondas confis, de hecho son dos ronditas vale, chicos pues bueno, señores segunda ronda si ganamos esta ronda entonces ya la armamos si ganamos esta ronda ya la armamos a ver necesito pelotita necesito pelotita a ver acá arriba uy, 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 uy uff eso estuvo cerca, eh no puede ser pelota pelota suelta no puede ser ahí hay pelota pelota suelta no puede ser órale, perro y órale órale necesito pelota 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 no no puede ser ese es el player confis ese es el player ese es el player vale, vale, vale venga los otros dos son bots igual de mi equipo los otros dos que yo tengo de mi equipo son bots pero ese ese que me derribó hace rato que me noqueó ese es player vale, hay que tener cuidadito ah, mira pelota, 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 pelota vale, a ver perfecto órale, perro no órale, perro vale, perfecto a ver dónde está el otro compa dónde está el otro bot a ver déjenme ver dónde están los bots vale, acabo de escuchar uno por acá por acá atrás miren, ahí va ahí va el compi ahí va el compi ahí va el compi órale no, güey no me la dio déjenme la no puede ser no puede ser confis vale, vale venga, venga, venga a ver ahí está el compa pelota suelta pelota suelta no, pelota, pelota pelota perfecto tenemos pelota ¿dónde está el compa? no, güey creo que fue creo que fue mala creo que volteé creo que volteé a ver, ahora sí órale, perro pelota, pelota, pelota pelota, pelota, pelota ok órale, perro no, no, no no, la agarré no, la agarré no, la agarré órale jejeje órale jejeje ok no, ya se fue maldición pelota, pelota, pelota aquí, pelota ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está, míralo órale órale dame pelota órale pum no puede ser pelota pelota, pelota pelota no puede ser güey es que tienes que hacerlo casi casi en el momento preciso para poder agarrar lo que es la pelota no puede ser corre Chavit corre porque si no los bots van a chingar güey vámonos necesito pelota 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 no pelota 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 no ahí está pelota no no toma la ganamos si muy bien muy bien chicos muy buena partida la verdad es que el juego está muy divertido sinceramente está muy divertido pero lamentablemente juegan puros bots con Fizz la verdad es que lamentablemente juegan puros bots de hecho este juego este más bien este gameplay yo creo que no va a estar monetizado precisamente por la música y todo ese rollo así es de que pues bueno lo importante chicos es de que pues bueno espero que se hayan divertido lo que es en el gameplay la verdad es de que este juego está súper abandonado de hecho este juego es este de Ubisoft lamentablemente el juego es de paga tienes que comprarlo para poderlo jugar este yo lo yo lo obtuve este juego yo lo obtuve más que nada porque lo estuvieron regalando en los que son los juegos de Twitch Prime de hecho lo estuvieron regalando en los juegos de Twitch Prime entonces la verdad es de que yo creo que me yo creo que fui muy afortunado sinceramente fui muy afortunado para poder este obtener lo que es este juego pero bueno en fin chicos este juego lo pueden encontrar ya sea bien me parece que directamente en la página de Steam lo pueden comprar en Epic Games y también lo pueden comprar en lo que es la página oficial de Origin no no es cierto si de Origin ah no es cierto es de Electronic Arts confis si es cierto ahora que recuerdo es de EA perdónenme es de EA entonces pues bueno lamentablemente confis así es esto espero que les haya gustado lo que es el gameplay la verdad es de que está muy muy divertido lamentablemente está súper abandonado la verdad está súper abandonado lo que es el juego porque pues bueno obviamente te emparejan con bots y nada más te emparejan con un jugador o sea que básicamente es uno contra uno más aparte los bots entonces pues digo en ese aspecto como que si estaría chido que jugaran obviamente más jugadores no sé si al principio bueno más bien no sé si más adelante conforme vayas subiendo de nivel te vayan ya sea bien poniendo con otros jugadores ya sea bien de tu nivel o simplemente sigan poniéndolo así de uno contra uno obviamente player contra player más dos bots por cada equipo la verdad es de que al momento de que inicias lo que es el juego te ponen de primeras a primeras a hacer un entrenamiento jugando con puros bots y luego ya después empiezan a jugar uno contra uno así es de que no te vayas a desesperar y pues bueno confi hasta aquí dejamos lo que es el videito del día de hoy espero que te haya gustado que le hayas pasado súper chido y me puedas apoyar con ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo cuídense mucho pasen la chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y ole confi muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito súper buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team